Durante la presente temporada vacacional en el sector costero de la Laguna Madre, las autoridades están alertando ante el incremento de detenciones vinculadas a la posesión de marihuana líquida, conocida como THC. Así es, Dino, y bueno, la preocupación es latente ante el desconocimiento de los efectos colaterales por su consumo. El número de restos muestra el panorama actual entre los jóvenes vacacionistas de primavera. Nuestro compañero Enrique Lerma desde Puerto Isabel nos presenta el siguiente informe. Oficiales de seguridad pública, estatales y locales se integran de forma coordinada por aire y tierra en el operativo de vigilancia preventivo sobre las carreteras 100 y 48 con destino a la Isla del Padre. La movilización policíaca es notoria sobre el principal acceso al sector costero previo al cruce del puente Queen Isabela ante la llegada de miles de estudiantes vacacionistas durante la presente temporada de Spring Break. Las autoridades enfocan sus esfuerzos en el comportamiento de los conductores que llegan hasta aquí, utilizando dispositivos electrónicos para consumir los tan populares vapores. La mayoría de la gente sí fuma vaporizado la nicotina, pero se mira diferente o te dan la pluma, es nicotina, no tiene nada y la mayoría de la gente lo trata de esconder o te dice sabes qué, pues es nicotina. Pero empiezas a hacer tu investigación, mira ciertas cosas adentro de la pluma, el líquido y la persona. Con la finalidad de evadir ser detectados, quienes consumen este tipo de drogas líquidas ilícitas, utilizan nuevos productos que ofertan en el mercado ilegal, vendidos en distintos aromas y sabores. Sin embargo, el sargento Alán Ramos comenta que los oficiales en Puerto Isabel se mantienen actualizados sobre las marcas, colores y tonos de los aceites que contienen altos concentrados de la peligrosa droga. Ante ello, el exhorto por parte de las autoridades locales para quienes planean viajar a este sector turístico es el siguiente. Lo que puede ser es no lo compres, no lo tengas y no lo traigas aquí, porque si lo veamos nosotros vas a ser arrestado, no nada más a nuestra agencia, sino todas las agencias de aquí y estamos viéndolo más y más y más y más. Agencias policíacas de distintas corporaciones destacamentadas en el sector de la Laguna Madre están detectando una nueva tendencia criminal por parte de los estudiantes vacacionistas de Spring Break al ser sorprendidos en posesión de altos concentrados de marihuana líquida. Jeff Buchanan es profesor y viajó desde el estado de Kansas con su familia para pasar sus vacaciones en Puerto Isabel y la Isla del Padre. Él externa su preocupación por las rapidades en el cambio de las drogas que se encuentran aún más accesibles. Anteriormente solo se usaban cigarrillos y sin tanta información sobre los efectos secundarios y a largo plazo, es preocupante saber que se esté usando esta droga entre los jóvenes. Más que nada es abrir una puerta a la adicción de drogas más fuertes y severas. La tendencia popular hoy en día en el lugar de consumir marihuana tradicional es el cigarrillo electrónico que contiene altos concentrados de marihuana líquida conocida como el THC, droga que reconocen los oficiales de la ley, son un poco más complicadas de detectar. El estado de Texas es diferente que los demás. No se permite el marihuana, ni una forma líquida, polvo y no hierba. Para nosotros es posición de marihuana, vamos a implementar la ley a todo lo que da. Solo el Departamento de la Policía de Puerto Isabel reporta un incremento en las detenciones de quienes han sido sorprendidos en posesión de esta droga ilegal, alcanzando alrededor de tres arrestos diarios desde que inició la temporada de Spring Break. La Oficina del Alguacil del Precinto 1 reporta que de cada 10 detenciones, encuentran ocho automovilistas portando este tipo de dispositivos. Consumir THC es considerado un delito grave en el estado de Texas. En Puerto Isabel, Enrique Lerma, Noticias a las 9.